Buenas tardes a todos, les tiene un show muy especial, que se pongan alegres antes de que empiece el grupo musical. Aquí viene desde Juárez, el vivo de Juárez. Un aplauso por favor. 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 ¡Ay, ese pelotito! Vemele bajando, mi amor. Vemele bajando, quiero presentarme. Un aplauso por favor. Voy a ir hasta su lugar y le voy a dar una santa chupadota de un vidrio, comadre. Así que ya saben, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a estar un ratito aquí con ustedes, celebrando el cumpleaños de mi amiga... Rubí. Rubí. ¡Ay, Rubí! Rubí, la de la novela, peligrosa. Eso. Bueno, chicos, vamos a hacer un brindis a favor de ella, mándenme algo rico, por favor, algo fuerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se puede o no? ¿Vamos a tomar esta noche? ¿Sí? ¿Vamos a tomar? ¡Sí! Y al rato, vamos a chupar. ¿Sí o no? ¿Hay puros adultos aquí o no? Ay, porque la señora de ya se me quedó ando bien feo. ¡Ay, diviérnase! Bueno, mándenme algo rico para hacer el brindis, claro que sí, antes de continuar con la siguiente canción. O continúo con la siguiente canción, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, claro que sí. Oye, en vistas de que no tengo DJ, pues me voy a manejar yo sola, ya que...